Bienvenidos a WBA News en el sitio web oficial de la Asociación Mundial de Boxeo. Soy Héctor Villarreal y estoy aquí para compartir con ustedes noticias y comentarios sobre resultados recientes y las próximas peleas de campeonato mundial de la AMB. Vamos a iniciar por la más importante realizada el pasado fin de semana. Me refiero al pleito interino del peso welter entre el campeón defensor Diego La Joya Chávez de Argentina y su retador Kit Tormann de Florida a Estados Unidos. Ambos peleadores subieron a ring en condición de invictos para este combate celebrado en San Antonio, Texas. Los dos fueron capaces de conectar certeros golpes en los primeros asaltos y parecía que el triunfo podía ser de cualquiera de los dos, con Chávez conectando más de lo que recibía. Pero la mejor técnica de boxeo de Tormann le ayudó a frenar el ritmo y hacer uso de otro plan de combate. Un potente gancho de izquierda al hígado envió a Chávez a la lona en el noveno asalto y daba la impresión de que nunca se recuperó de ese golpe, a pesar de que sobrevivió los 50 segundos que restaban en esa vuelta. En el décimo, Tormann se abalanzó sobre Chávez de inmediato y lo remató con un derechazo al rostro. Kit Tormann conquistó la corona interina del peso welter, se mantuvo invicto y ganó el premio al mejor knockout de la noche, que le valió una bonificación de 100 mil dólares por cortesía de la empresa promotora Golden Boy Promotions. Por otro lado, el mexicano Juan Francisco Estrada defendió con éxito su cinturón unificado del peso Mosca, venciendo por decisión al retador mandatorio filipino Milán Melindo, eso fue el pasado sábado en Macao, China. Melindo, en su primera oportunidad por un título del mundo, tuvo un buen comienzo, cuando contragolpeó a Estrada con un potente izquierdazo cerca del final de la primera vuelta. Estrada volvió a lucir fuerte durante los siguientes dos capítulos, después de hacer los ajustes necesarios para moverse por todo el ring y lanzar con frecuencia sus chaps de izquierda, abriendo paso a su potente mano derecha. Un derechazo conectado con mucha precisión por Estrada en el undécimo round, envió a Melindo a la lona, pero el filipino valientemente se levantó a la cuenta de 8 y pudo seguir combatiendo. Dos de los oficiales votaron 118 a 109 y el otro 117 a 109, todos a favor de Estrada. Con esta victoria, el mexicano mejora su récord a 25 ganadas y solo dos perdidas, con 18 de sus 25 triunfos logrados antes del límite. Mientras tanto, Melindo cae a 29 triunfos y una sola derrota, con 12 knockouts. El afortunado ganador de una camiseta original de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, idéntica a aquellas que el organismo entrega a cada uno de sus campeones, ha sido esta semana Efraín Pimentel, de Chitré, en la República de Panamá. Él fue uno de los que escribió al Facebook de la AMB y escogió a Koki Kameda para permanecer como campeón regular del peso gallo. Otra camiseta de campeón de la AMB podría ser suya esta semana. Con solo acceder a nuestra cuenta oficial del Facebook, la AMB cubrirá el costo del envío de la camiseta por correo al ganador a cualquier ciudad del mundo en donde resida. Si usted vive en Panamá o está planeando visitar este país la próxima semana, le tenemos buenas noticias, ya que usted puede ser el ganador de dos entradas para la segunda cartelera, Las Vegas en Panamá, que se va a celebrar en el Centro de Convenciones Megápolis el sábado 10 de agosto. Todo lo que tiene que hacer para participar es enviar un mensaje a las cuentas oficiales de Twitter o de Facebook de la AMB y decirnos en ese mensaje por qué quiere asistir a este importante programa, que por cierto es encabezado por tres combates de campeonato del mundo de la AMB, incluyendo al local Anselmo Chemito Moreno, defendiendo su cinturón de supercampeón gallo contra el colombiano William Urina. El resultado de la pelea de Moreno tiene ahora mayor importancia para la comunidad del boxeo panameño, debido a la situación que implica al peso crucero Guillermo Jones, que es el otro campeón mundial de Panamá, quien dio positivo en furosemida en un control antidopaje que se le hizo tras vencer a Denis Levedev en Rusia el pasado mes de mayo. El plazo que tiene Jones para decidir si quiere que se abra la muestra B es hasta el lunes 5 de agosto, y su futuro boxístico pudiera ser discutido en la reunión de directorio de la AMB que se va a efectuar en Panamá del 7 al 10 de agosto. Con Daniel Alonso Jr. en Cámara y Producción, soy Héctor Villarreal y este es el sitio web oficial de la Asociación Mundial de Boxeo. Tengan una muy placentera semana.